El saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los Plebes, Mexicales, Tobar y Guerrero. ¡Huy! El estudio Y el saludo es para mi primo, Roquello, Mateo, Ignacio. ¡Huy! El saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los Plebes, Mexicales, Tobar y Guerrero. El saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los Plebes, Mexicales, Tobar y Guerrero. El saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los Plebes, Mexicales, Tobar y Guerrero. El saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los Plebes, Mexicales, Tobar y Guerrero. El saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los Plebes, Mexicales, Tobar y Guerrero. El saludo es para mi amigo Joaquín López, Mexicales, Tobar y Guerrero. Y el saludo es para mi amigo Joaquín López y su grupo, Los surrealist, Mahuro. Si estás aquí mi